El candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, dio a conocer que interpuso ante el Congreso local una solicitud de juicio político al gobernador del estado, Gabino Cuev Monteagudo, acusándolo de malversación de recursos por un monto de más de 10.712 millones de pesos. Él también es senador con licencia e indicó que cuenta con las pruebas suficientes para sostener esta acusación. Señaló que este monto se basa en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, resultado de 47 auditorías, en un periodo de 2011 a 2014, en las que acumuló 489 observaciones. Resaltó tres ejemplos de observaciones por parte de esta institución, Sector Salud, Infraestructura Social y Educación, Benjamín Robles. Manifestó que este juicio es necesario, pese a que faltan pocos meses para concluir la administración de Gabino Cuev, porque decir de este, con esta acción se evitará que deje todo maquillado y arreglado y siga en la impunidad el desvío de recursos realizados por Gabino Cuev y sus compinches. Confió en que el Congreso local dé seguimiento a esta solicitud de juicio político a Gabino Cuev. Asimismo, dijo que llevará esta solicitud al Congreso de la Unión. Una denuncia de juicio político que presento en contra de Gabino Cuev, gobernador de Oaxaca. Repito, este equipo que ustedes ven en estos momentos transmitiendo en directo desde el Congreso local, está entregando ahí, de manera formal e institucional, una denuncia de juicio político que presento en contra de Gabino Cuev, gobernador de Oaxaca. Esta denuncia la acompaño de las pruebas que acreditan que Gabino Cuev, Montagudo, debe ser sancionado y destituido de su cargo mediante este juicio político. Eso lo deberán efectuar las diputadas y las diputadas locales. Pues resulta indudable que Gabino Cuev ha actuado en perjuicio de la gente y de los intereses públicos fundamentales. Ha sido y es un mal gobernante, pero además es un gobernante corrupto. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y con la información revisada de la cuenta pública de los primeros cuatro años del gobierno de Gabino Cuev, el dinero malversado al pueblo de Oaxaca, el dinero malversado al pueblo de Oaxaca durante la presente administración supera los 10 mil 712 millones de pesos. He aquí el origen de la riqueza de Gabino Cuev, de Jorge Castillo y demás compinches que les acompañan. Mientras ellos saquean, un millón 130 mil oaxaqueños apenas sobreviven. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.